Hoy recibiendo la visita del Ministerio de Turismo de la Nación, del área de calidad, acompañando también la provincia de Buenos Aires, en un nuevo desafío que nos hemos propuesto trabajar junto a nuestros prestadores turísticos, que es implementar las directrices para establecimientos con servicios de spa. Esto es una directriz que tiene como objetivo, bueno, trabajar puntualmente con establecimientos que reúnan los requisitos que nos han pedido, así que por eso es una capacitación segmentada, pero bueno, el orgullo y la satisfacción de ver cómo la costa empieza a trabajar nuevamente, suma un nuevo programa nacional de calidad turística. Podemos decir que la costa tiene ya un circuito armado, lo que los toma, digamos, a los empresarios en un sector un poco más beneficioso en este momento. Exactamente, bueno, y eso lo decía en las palabras introductorias al inicio de este programa, que justamente como bien decís, el Partido de la Costa es uno de los municipios que a nivel nacional ha destacado, se ha destacado y se destaca por la cantidad de programas que están trabajando en este sentido vinculados a la calidad turística, con un sello de calidad local que está comenzando, si Dios quiere, el próximo 15 de agosto por quinto año consecutivo, bueno, sumado a todos los programas que hemos hecho de nación y de provincia, ahora ya estamos trabajando en este nuevo desafío y como vos bien decís, con un sector privado que ya está bastante entrenado y que entiende, digamos, lo que es trabajar en procesos de mejora continua. ¿La reunión de hoy la pueden calificar como exitosa? Sí, la verdad que estamos muy contentos, nos pedían como mínimo cuatro establecimientos y superamos ampliamente ese número, así que estamos casi en 12 establecimientos que están arrancando, así que ahora viene después de esta formación, viene hasta el día viernes recorrer los establecimientos que accedieron a este programa.